vale chicos vamos a hacer un preguntas y respuestas vale vale chicos vamos a hacer un preguntas y respuestas aquí sobre todo preguntas de la bootcamp, preguntas más personales para Nikito, Benitez, Nightrap o para mí incluso y nada vamos a seguir contestando un poco lo que habéis preguntado por Twitter y sobre la marcha así que nada vamos a ello vale chicos la primera pregunta pues es un poco que nos pregunta ¿cuál fue la primera impresión del primer día de la bootcamp? que nos conocimos todos aunque bueno Nikito y Benitez ya se conocían de antes y tal la habéis visto igual que con Naira pero bueno a estar aquí en persona yo creo que cambié todo un poco ¿no? Naira que hubiera con respecto. Yo es que la primera vez que vi a Nikito realmente yo no le vi de primera yo estaba sujetando a un perro para que no se saliera yo estaba sujetando al perro le vi a a Nikito de lejos y luego ya nos saludamos tal pero bueno la impresión no cambió mucho a lo que fue por cámaras a personas y me lo esperaba yo creo que los dos tal cual si lo mismo y tu me dices que opinas. Yo es que Nikito le habéis visto cuatro veces entonces a ver que no me dicen que yo no los he. No tiene sentido. O sea a Nikito yo no tiene sentido pero. Al Naira no la había dicho nunca o sea que ha sido una impresión bastante buena Ahora yo me lo esperaba igualmente, o sea, era igual que el que venía de él, y nada, con mi puta navidad, chaval, le daba muchísimo mi boca amada. Y al rubiolo, que tampoco lo habéis visto nunca, es decir que es mucho mejor persona, no, mejor persona no, menos pensado en la vida real que en la vida real del chaval, que vamos, dan ganas de ser tu mejor amigo, literalmente. Bueno, pues yo pienso lo mismo, que a ver, sí que siento que cambias de Discord, pues a la hora de conversar con ellos, o de Estalentado, o lo que sea, a verlo en la vida real, pues cambia mucho, y pues son buena gente, los quiero un montón a todos, la verdad es que, para mí, aparte de mis jugadores, pues son mis amigos ya para toda la vida, para cuando sea. Así que nada, muy bien, siguiente pregunta. Después de esta experiencia, oiría y vivir juntos en un futuro? ¿La respondo yo? Sí, dale, dale. A ver, pero no son los cuatro. O tres o dos, quien sea. A ver, a mí por mí, como viví, no me molestaría a vivir con ninguno de las cuatro, la verdad. Sí que es verdad, que conozco mucho más a Niki ni a Geira, pero con Rubio también me iré a vivir ahora, porque es una manzarray. Entonces, a ver, sí que es verdad que con Niki, alguna vez en Carl, hemos hablado de algún día, cuando es el cumpleaños, me iré a vivir. Pero te digo, si fuera con Neira, también lo mismo. Pero es que yo, si vivo con Albreida, nos moremos de sueño. Nos moremos, nos moremos. Nos moremos, nos moremos, nos moremos. Nos moremos, nos moremos, nos moremos. Es que es muy importante, porque hasta que venga aquí, yo vivir con Niki y la Lef, es súper buena. Claro. Tiene sus pros y sus contras al fin y al cabo. O sea, está viendo un tiempo para mí, pero bueno, también tiene sus pros y sus contras de que los horarios, por lo mejor, están un poco cambiados. Es como manera diferente. La comida es diferente, pero es igual que a lo que estás acostumbrado a tu casa. Pero bueno, sí, yo, básicamente. ¿Tú una idea? ¿Qué opinas de él? Yo, con Rubio lo sí, pero con Benítez y Nikito, que a la venta. ¿Por qué no? Es una angustia estar con ellos. ¿Pero por qué lo aliamos mucho? Joder, con la noche y lo que es, fuera de streams, nada. Pero por el día no conectamos. ¿Estáis durmiendo todo el día? Es verdad, bro. No levantamos. El Beníquito ya lo hemos llevado muy mal. Vale, vale, vale. Pues ya he aceptado esa. Ahí tenía las dos respuestas. Siguiente pregunta. Bueno, las preguntas las leemos antes. Pues así, chato. Esta no la han escuchado, la pregunta, eh. Vale, venga, dale. ¿Qué fue lo que más ha inspirado a Rubio lo a ficharos? Hostia, a ver. La verdad es que es una buena pregunta. Y ya os digo, lo que voy a hacer simple y breve es que a Nikito fichásemos, pero manjos. Esta va en Arcadia, no, si no me equivoco. Y cuando fichaste los primeros hits, me acuerdo, él con Davies. Bueno, Davies tuvo que marcharse para ambos caminos. Pero la verdad es que es un chaval de 10. Sinceramente, yo he un problema con él y me cae genial. Pero bueno, se lo fiché hace mucho tiempo a Nikito. Ya que si dos años ya me ha roto, estoy muy contento con él y con él y con todos. Y además, supongo, va lo mismo. Yo, Miguel de la Potencial, que tenía sus números, su fanbase, su comunidad y que trabajaba muy duro. Y todavía le quedaba un largo camión por recorrer, tanto a Nikito como a Vite. Y fue un partido también de 10 y que es por un montón. Aparte, Dale Twin, que como hemos dicho, no puede venir. Y pues un poquito más con todos mismos, pues no era. O sea, que bueno, que pueden decir la gente, tal, uno tiene más vivo que otro. Al fin, me acabo de dar a uno que tiene su contenido un poco más diferente. Tiene que darle su estilo propio. Y ya está también. Si están aquí es porque tienen un potencial increíble. Y ya está. Y puede ser que en un futuro venga más fichajes. Porque si está funcionando ya. A partir de... A partir de... Quien sabe. Quien sabe. Una pregunta. Para entrar de aquí el vídeo. Muy sauciente. Por lo que seguramente todos ustedes aquí. Que está en el título. Y va para ellos. Que lo van a contestar. Y es que bueno. ¿Cuánto generáis al mes? O sea. ¿Cuánto dinerito aquí en estas sillas en el mundo de una mesa? No. No puede faltar, ¿no? No puede faltar, no. No puede faltar. Vamos a contar por medre, que estamos aquí al lado. Y bueno. Es más pequeño. Sí, venga. ¿Cuánto puedes generar tú en un mes? Ahí, chiquitín, chiquitín. Eh... A ver. No, no. O sea. Vamos a decir unos rangos. Unos rangos, claro. Porque no hay contrato. Y a fin a cabo, Javier. Venga. A ver. Yo diría que en torno... Un arco grande. Diría que en torno unos 300 a 2k. Vale. Al mes. Al mes. Joder. No hay drag y todo. Venga. Venite. Vale. Tener en cuenta que... ¿Todo solo Twitch o todo? No, no. Al fin a cabo, chavales, no solo Twitch. ¿Todo? Hay Twitch, promociones, hay... Hay eventos, torneos... Hay de todo. Así que venga, más o menos. Que todo... Mucho dinero. Cállate, Diana. Vale. Te voy a dar una escala muy grande que hay una cosa. Vale, una escala. Vale. Que la gente luego piense lo que quieras. De 5k a 17k. Por ejemplo. ¿Te da bien? Está muy bien. Está muy bien. Pero es que me da igual. Chavales, que aquí la gente está mojando. Y yo no pensaba que si hubieran apartado con los chavales. A ver. Yo voy a ser muy grande. Vale. Y no lo compras todo. Tiene... Yo voy a decir... De 10k... ¿Eh? A 30k. A 30k. A 30k. De 30k... Es un... Puede ser que sí o puede ser que no. Pero no. Me caga muchísimo. Claro, tío. Al fin y al cabo. Es de que... El tope ya para un mes muy bueno. Tampoco es lo mismo que lo que se cobra en diciembre, por ejemplo. Y lo que se cobra en enero. Totalmente diferente. Y que no es que lo más. Es solo Twitch. Claro. Es solo Twitch. No solo streaming. También tienes que tomar un mercado personal. Eh... Promociones. Como un... Youtube. Podrío. 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 Bueno. Bueno. Preguntas de seguir. Chavales, hasta aquí el vídeo. Estas han sido todas las preguntas y respuestas que os habéis puesto por Twitter. Y que, bueno. Estos chavales han contestado. Ya se los conocéis un poquito más. Y también la experiencia más de dentro de la webcam. Y nada. Seguimos en un próximo vídeo. Sobre todo. Porque todavía voy a hacer siempre. Y os queremos mucho. Y nada. Totalidad. Chavales. 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 Chavales.